¿Por qué no ha ingresado? Oiga, ¿por qué estaba ausente? ¿Qué si no era de aquí? ¿Qué si es de aquí? ¿Sabe qué? Hoy, señoras y señores, Ecuador, prepárese. Porque hoy está con nosotros ¡Andreina Bravo! Maravilloso tenerte acá, Andreina. No, pero bien, estoy acá siempre bonito. Ahora estoy acá ya en... Me siento... A ver, a ver, a ver. Pero ya, ya vas a bailar, te vas a poner el traje. ¿Cuándo empiezan los ensayos? ¿O qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué vienes a hacer? Quiero saberlo. Que la vida es una sorpresa, así que veamos qué pasa. Empezaste, Andreina. Tengo una presentación súper linda, bien bonita para todos. Yo sé que se van a identificar muchísimo porque detrás de... Yo quiero saber a qué team vas. Al team de que vivan su vida y dejen vivir también, ¿no? ¿Me entiendes? ¡Oh! ¡Uy! Eso va para alguien, pero bueno, en todo caso. Yo quiero saberlo todo, quiero que me cuentes realmente qué haces acá. Sé que no me lo vas a decir todavía porque él es un hueso duro de rober. No me lo vas a dejar así tan fácil. Es más, me voy a tener que aliar con Carlos Menéndez para sacarte información, pero... Me saca información. Él va a sacarte información. Pero en todo caso, no te vas, te quedas todavía. Sí, por supuesto, nos quedamos aquí. No es que me voy a salir y de pronto que me vas a escapar, no. Mi gente, no se desconecte, que les tengo una presentación muy linda aquí, en Soy el Mejor. Espero que les guste, que se la disfruten y que la puedan dedicar también. Andreina Bravo llega, se queda, se va. Después le cuento qué es lo que va a pasar con Andreina.